¡Suscríbete al canal! 300 puntitos Y mantener la bola loca en tus manos Lógicamente para poder ganar Vamos a ver, hay que ir por la bola Primero a la verga No mames wey, me hicieron Me hicieron mierda cabrón Pero mierda es poco wey No mames, todavía Como que mierda todavía se pasa wey Dices, bueno, no me mataron tan gacho No, ¿por qué me la das a mi imbécil? Ahí está la verga ¿Cómo, cómo, cómo cambio la bola? Digo, ¿cómo paso la pinche bola wey? Ese vato me la pasó wey Yo no la agarré A ver Bola lanzada ¿Dónde está wey? Verga Es que no sé cómo se lanza la pinche bola wey Creo que con ye Creo Ahorita lo voy a intentar a ver qué pedo A la verga Me va, puta Para acá, hijo de la verga Bola lanzada Bola lanzada Ay, chingan a su madre wey Verga, cabrón Eso me pasa por dejar de jugar un buen tiempo esta madre Ya no tengo práctica wey La poca práctica que la tenía ya la perdí Ah, sí, pa' allá A ver, solo tu puta madre la voy a agarrar porque yo no Al infierno, cabrón Viento Ay, pedo Me violaron Pero por lo menos lo maté a él también A la verga Ah, bueno Asistencia El enemigo soltó la bola Ten, ten, perra Ten, 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 ten O con A No, con S Con S, con S, con S Ah, ahí está A la verga Ah, pero es que se lo pisaron wey A la madre Mierda Se pisaron a mi compañero A la puta wey Se armó la pichiza, cabrón A la verga wey Este a la verga wey ¡Pum! Abatido de ultratumba Huevos Tu pinche madre, cabrón A ver Cambiar equipamiento Voy a agarrar esta pinche arma Yo también Ense a la verga Todos A la puta wey ¿De dónde, cabrón? Kill cam, por favor Por favor, maldita sea wey ¿De dónde, de dónde cayó? No había nadie en el pinche radar wey Deja de quitarme la vida imbécil Al infierno puto Por marica lo maté Por marica ¡Jéjale! Ja, ja, ja No contaban con mi astucia El enemigo soltó la bola ¡Vete a la verga! Estás pendejo Si quieres me voy a quedar ahí ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! ¡Jéjale! Que otra bancada bonita le di ¿A dónde vas, perra? Verga Ya no tenía granadas, cabrón Por eso es que dieron que estaba apuntando al suelo Porque mi intención era aventarle una granada Lo maté A huevos A pesar de que él me empezó a disparar primero Lo logré matar Hay que escoltar a este idiota ¡Vientos! ¿Dónde está el enfermo mental ese? ¿A dónde vas, perra? ¡Mierda! No hay pedo, no hay pedo Ahí maté a varios de todas maneras Todo para salvar a mi compadre, eh ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Ah, váyanse a la mierda! ¡Eh, lo maté! Pero pues bueno, a ver en qué lugar quedé yo ¡Vete a la mierda! ¿Ah? Pues digo, no estuvo tan mal Pues bueno señores Espero que les haya gustado este gameplay La verdad me divertí bastante A pesar de que no gané No hice coraje, eh O sea, realmente cuando no gano Hago coraje Pero en esta ocasión no Porque la verdad me divertí Pues bueno señores Espero que les haya gustado Recuerden darle like favorito Suscribirse, comentar y compartir Y nos vemos hasta la próxima ¡Chao!